Música 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 ¿Qué profundidad tiene? Marea, hay desde 50 centímetros, que es lo más alto, hasta 1 o 2 metros y 10 metros. ¿Dónde es lo más alto? ¿Dónde es lo más profundo? Yo digo, en esta parte, en el medio, donde hay que salir un beso, entonces lo otro sí es lo más... Ajá. Música 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 Música